¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video más. En esta noche estamos en la reacción de Cruz Azul contra el América. Jornada 17, se viene el último partido de la Liga MX. En esta ocasión el que salga victorioso se mete directamente a los primeros cuatro. América va por su séptimo triunfo al hilo. Cruz Azul parece que se está caiendo a pedazos. Este es un partido para que retomen el camino. Ahora yo le tengo una pregunta a todos los amigos del Cruz Azul que nos están viendo en este momento. Si Reynoso no gana el Clásico esta noche y no se entra de manera directa a la liguilla. ¿Ustedes dejarían que siguiera como técnico del Azul? Tomando en cuenta que él fue quien les devolvió otro campeonato después de varios años. Él consiguió la novena. ¿Tiene credibilidad con ustedes o de a plano buscan a otro técnico si no llegan ni siquiera a ser campeones? A ver, así que ustedes comenten allí qué harían con Carlos Reynoso. En este momento nos vamos con la alineación del América, amigos. Se encuentra Guillermo Ochoa en el área. Jorge Sánchez, Bruno Valdés, Sebastián Cáceres y Luis Fuentes. En la media está Richard Sánchez, Diego Valdés. Aquino vuelve a la alineación titular, amigos, después de varios tiempos que no lo hacía. Después de esa lesión que tuvo, pues ahora vuelve a la alineación contra el Cruz Azul. Álvaro Fidalgo, Diego Valdés, Sendejas y arriba sigue Federico Viñas. La alineación de Cruz Azul en este momento se encuentra jurado también por Corona porque también está lesionado por Corona. Abraham Aldrete, Paola Aguilar, Domínguez, Lira Escobar, Rivero, Romero, Uriela Antuna que era el que se perfilaba para llegar a la América por Sebastián Córdoba. Que gracias a Dios, gracias a Dios que no llegó a Antuna. Yo soy de los que sigue pensando que Antuna jamás era para llegar a la América. Y arriba está Morales, así que amigos los invito a que sigan viendo este video y que gane el mejor. Pero en esta ocasión va a ser la América, amigo. Mi pronóstico para hoy es América 3-0. No creo que Cruz Azul le meta gol a la América en esta noche, espero no equivocarme. Y creo que América está jugando muy bien, así que no miro problemas para que hoy le meta 3 gol a la Cruz Azul. Así que vamos a arrancar esta reacción y suscríbanse al canal, amigos. Los invito a todos que se suscriban al canal. El América con el empate avanza la liguilla. Quiero hacerlo claro, yo quiero que gane el América. No quiero que empaten, quiero que le pasen por encima al Azul. Pero con el simple empate, América clasifica directo a los 4 después de un torneo horroroso, amigos. De algo que parecía imposible, está a un punto de meterse a los primeros 4. Así que esperamos que debo ser partidazo, amigos. El partido está por arrancar y que gane el mejor chingado. Miren Ochoa, tocando de lujo, cabrón. 5 minutos y a América nomás. ¡Olé! 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 A pesar de que América tuvo un mal inicio del torneo y ahora está a punto de clasificarse a los primeros 4 lugares. Esto para mí no me tiene satisfecho. Yo quiero que el América sea campeón porque estar entre los 4 lugares, de un tiempo para acá, yo estoy acostumbrado a siempre estar entre los 4 lugares. Tírenle putazo en saborado, cabrón, porque ese güey mete muchos errores. Así que cálenlo al güey. Me parece que sin Roger se ha perdido un poco de profundidad. Aquí no es un jugador más de recuperación. Empezó por el lado izquierdo, ahí cubriendo a Roger y ahora está en su posición natural. Álvaro Fidalgo es el que está por el costado, pero parece que no hay mucho juego por ahí. Puede ser que también por el empate, pues ahí están un poco cuidando el resultado, pero yo quiero goles, güey. Van 30 minutos del partido, amigos. Cruz Azul está echado atrás. Me parece que ellos se van a jugar el partido a una sola jugada. Que les salga una jugada de gol para ganar el partido y meterse directo al cuarto lugar. Vamos, Fidalgo, güey. Una pinche jugada, cabrón. Se está a punto de acabar este primer tiempo y no ha habido nada, cabrones. De ningún pinche equipo. Partido aburridísimo. ¡Uy! Bien, cabrón. Richard, tírale, güey. Así, cabrón. Tírenle, cabrones. Amigos, termina el primer tiempo. Un partido aburridísimo. Partido decepcionante. No ha habido goles para ningún equipo. No ha habido jugadas claras para ningún equipo. Me parece que para el segundo tiempo América tiene que hacer algunos cambios. Si Pedro Aquino es opción a salir porque ya está amonestado el cabrón. No queremos llegar sin jugadores. Sería otra vez Pedro Aquino el que se ha expulsado y el que se pierde el primer partido de la liguilla. Esperemos que vengan cambios para el segundo tiempo. Que mejore el partido. Que caigan goles, por supuesto. Porque es lo que queremos, que caigan goles. En este momento América está en el cuarto lugar. Está calificado directo. Pero yo quiero que hoy se gane este pinche partido, cabrón. Se viene el segundo tiempo, raza. Se viene el segundo tiempo. Esperemos que el América meta un gol. Porque el Cruz Azul sigue a un solo gol de dejarnos en repechaje. Así que América necesita otro gol para no meterse en problemas. Vamos cabrón, desde ahorita ya, güey. Hemos tenido buena suerte en los tiros libres. Vamos a ver si de aquí cae otro gol de Richard o de Diego Valdés. Porque van 60 minutos y no ha habido nada del América. Nada del Cruz Azul. Cabrón. Burado está bien parado, güey. Pero buen pinche tiro de Richard. Hace falta Roger Martínez porque no se ve por dónde. Aunque Roger Martínez ha sido muy inconsistente en el América. Pero cuando no está en el campo, sí se echa de ver el peligro del equipo. Vengo de un partido aburridísimo. México con Guatemala en la ciudad de Orlando. Y nada, cabrón. Lo mismo que estoy mirando en este pinche partido. 0-0 sin acciones, aburridísimo. Si no han visto ese video, vayan a ver el video. Lo voy a dejar aquí en el primer comentario para que lo chequen. El primer video desde un estadio. Con el paso del tiempo, Cruz Azul se tiene que abrir. Tiene que abrirse porque ellos tienen que buscar el gol a fuerzas. Si no se quedan en el repechaje. ¡Uy! ¿Pegó adentro o no, güey? Puta madre, no. A mí se me hace que pegó en la línea. Pero el América apunta a meter un pinche gol. ¿Quién fue? Me parece que fue Bruno Valdés. Tito Villa, ¿qué te parece? Qué buena jugada, ¿no? Qué gran centro. ¿Fue a Kino? ¿Quién fue, güey? ¿Quién fue, no? Puta madre, por ver quién fue. No, miren si entró la pelota o no. Sí, con la fuerza que llevo. En primer instante me pareció que ese balón entró. Las diosas fortunas del fútbol. Dice el árbitro que le sigan. No entró ese balón, amigos. No entró ese balón. La jugada más peligrosa de este partido. Amigos, está saliendo en este momento Fidalgo. Que me parece que era de los que estaba teniendo un buen partido. No se miró mucho por el lado donde estaba jugando. Pero también sale Sendejas, cabrón. Entra Otero y entra Chava Reyes. Sale Fidalgo y Sendejas. Uy, uy, uy. Ochoa atrás, cabrón. Antuna estaba cerca de marcar el primer gol para el Corso Azul. Pinche Antuna se la quiso bombear, güey. Pero ahí está Ochoa en el fondo, cabrón. Pablo Aguilar tiene varias jugadas quejándose ahí del muslo. Parece que por fin va a salir del campo. Ojalá no sea nada de gravedad para él. Porque, pues, es un buen jugador. Dio buenos juegos con América. Ganó títulos con el América. Y, pues, yo de mi parte no le deseo nada malo allí a Pablo Aguilar. Hemos llegado al minuto 85, amigos. De lo que podía ser el mejor partido de toda la temporada. Resulta que va a ser de los peores. En este partido no me han gustado nada los cambios que ha hecho Ortiz, amigos. En este momento sale Diego Valdez y entra Miguel Ayun. ¡Puta madre! ¡No mames, cabrón! Otra vez al pinche poste, güey. Ahora sí fue Bruno Valdez. Buen pinche centro de la Ayun, cabrón. Yo diciendo que no me gustaba el cambio de la Ayun. No más que Bruno Valdez la estrella en el poste, cabrón. Faltan dos minutos, pero se ha quedado a nada en América de meter el primer gol. Tiro de esquina para la América, amigos. Tiro de esquina para la América, amigos. Este partido está a punto de acabarse. Fernando Ortiz está a punto de lograr lo que nadie pensó posible, amigos. Fernando Ortiz está a punto de meter a la América al puesto número cuatro. De manera directa a la liguilla, amigos. Estoy desilusionado por este pinche partido que quedó 0-0. O que está a punto de caer 0-0 porque estamos en un tiro de esquina para la América. Pero Fernando Ortiz ha hecho lo que no se creía posible, cabrón. Y se acaba el partido, amigos. Se acaba el partido, amigos. El América clasifica directo a la liguilla después de un inicio desastroso, amigos. Un inicio que nadie se lo imaginaba. Compusieron el camino al final del torneo. Bastantes triunfos seguidos. Hoy se consigue un empate contra el azul que es suficiente para avanzar los cuatro lugares. Pero aparte de eso, el partido fue aburridísimo, amigos. No hubo jugadas peligrosas de gol. Hubo solamente dos por parte del América que se estrellaron en el poste. Y de allí no hubo nada. Aún no se sabe cuál será el rival de las águilas porque faltan unos partidos por jugar. El América aseguró el cuarto lugar. Está Puebla en el primero, Tigres en el segundo, Atras en tercer lugar y América en cuarto. Así que vamos a esperar, rival. Gracias a cada uno de ustedes que se han suscrito. Gracias a toda la gente de Chicago, de Nueva York. A la gente que nos ha comentado desde México. Gracias a cada uno de ustedes. Y nos vemos en el siguiente video, amigos. América consigue su pase directo a la liguilla. Esto es América. Jamás nos den por muertos, cabrones. Porque el América siempre está allí con todo chingado. Nos vemos en el que sigue, cabrones.